Este programa es presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco, auto sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy es jueves 24 de junio del 2021. Estoy súper contenta porque hoy el estudio se viste de gala porque me acompaña un queridísimo amigo, artistazo, una estrella, mi queridísimo Nelson Arrieta. Hoy estará aquí en Chica al Día y EBTV está súper agradecido de que nos visite. Mil gracias Nelson Arrieta por aceptar la invitación de acompañarnos hoy. También me acompaña Carlos Andrés Guzmán de mi gente de Pideca que ayer les dije que íbamos a estar hablando de la marihuana, del cannabis, de sus beneficios, de lo medicinal que es, sus propiedades, sus diferencias y bueno, otros beneficios que ustedes van a estar escuchando hoy en Chica al Día. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. Bueno, y ya saben que si estás en Florida nos puedes ver en vivo a través de nuestros canales 81 y 1090 HD de Comcast. Ey, si estás allí en nuestro canal de YouTube, ahora mismo conectado, yo te invito a que agarres tu teléfono celular, pongas la camarita, aquí, a tu, aquí, en este quinita. Vas a colocar allí el teléfono, descargas la aplicación, te suscribes y listo, vas a pagar menos de un dólar mensual o menos de 10 dólares anuales y allí estarás disfrutando de toda la programación que tenemos para ti. Antes de darle la bienvenida a Nelson Arrieta que ya está en nuestras instalaciones y a mi gente de Pideca, vamos a ver qué nos tiene Susana para el día de hoy, que por cierto, Miami pues amaneció con una terrible noticia, se desplomó un edificio, estamos todos aquí como con mucha ansiedad, pendientes a ver qué puede estar pasando, a ver qué nos dice Susana. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola, Norkis, buenos días, feliz mañana para ti y para todos los que nos siguen a esta hora. Yo voy a comenzar con esta noticia que despertó a todo el sur de Florida y que nos tiene consternados con estas imágenes, Norkis. Lamentable lo que acaba de ocurrir, se derrumbó un edificio residencial en Miami, al menos un muerto y varios heridos. El derrumbe ocurrió poco después de las 2 de la madrugada, hora local, en un condominio de Surfside, cerca de Miami Beach. Al menos una persona murió y 10 quedaron heridas. Y esto es el balance hasta ahora, el derrumbe parcial de este edificio de 12 plantas en Miami ha dejado al menos este saldo. El suceso se produjo cerca de las 2 en una zona residencial, cerca de Miami Beach, entre la avenida Collins y las calles 88, en un edificio que se compone parte del complejo Chaplain Towers. Allí los bomberos llevan adelante una imponente operación de búsqueda y rescate que hemos estado siguiendo a través de diferentes imágenes y que dan cuenta de cómo viene transcurriendo esta jornada. Las personas están siendo sacadas de esta estructura que colapsó en horas de la madrugada. Una información que vamos a estar siguiendo para conocer los detalles y lo que podría haber ocurrido en esta área. Voy a continuar con otras informaciones y ahora paso a comentarles lo que estamos monitoreando sobre la situación de Venezuela. Vean ustedes esto en pantalla, qué reseña. Rusia se comprometió a fortalecer la cooperación militar con la dictadura de Nicolás Maduro. Los ministros de Asuntos Exteriores, Sergey Larov y Jorge Arreaza, se reunieron en Moscú, donde discutieron la nueva entrega de armamentos para las Fuerzas Armadas y Seguridad del régimen de Maduro. Pese a la presión internacional y a las crecientes denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Rusia se comprometió esta semana a fortalecer la cooperación militar, mientras en Venezuela continúan ocurriendo situaciones que vienen siendo denunciadas y que dan cuenta de la violación de los derechos de los venezolanos. Vean ustedes esta próxima información en pantalla, que precisamente muestra lo que ha ocurrido en contra de una de las poblaciones de venezolanos más desfavorecidas. Una ONG venezolana denuncia la muerte de indígenas a manos de guerrilleros disidentes. La organización asegura que esta situación no es nueva, que tiene muchos años pasando, incluso seis indígenas de la etnia guajibos fueron asesinados en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, por miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto lo denunció la ONG venezolana Fundarredes, que ha dado seguimiento a la crisis que se registra en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde los grupos armados, bajo la mirada complaciente del régimen, vienen haciendo de las suyas. Bueno, uno de los casos que más estarían denunciando sería este, el ataque a las comunidades indígenas. Voy a pasar a otro panorama informativo para comentarles esto que verán en pantalla y que reseña la investigación de republicanos de Michigan ha descartado alegatos de fraude electoral. Una investigación del Senado Estadal de Michigan determinó que las teorías de fraude electoral masivo no tienen fundamentos en dicho estado. Los republicanos tuvieron que decirle a sus seguidores que la votación en la que ganó el presidente Joe Biden fue legítima. De esta manera entonces han descartado esto que seguía siendo cuestionado por algunas partes. Con esto yo finalizo. Norkis, como siempre, deseándote una feliz jornada. Espero que todos ustedes estén muy atentos a las informaciones que vamos a estar desarrollando, tanto en nuestras plataformas como en nuestras emisiones de noticias. Así que continúen en compañía de Chica al Día. Tan bella, Susana. Gracias por esa información. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo con este derrumbe en Miami. Así que muy atentos. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso está con nosotros mi gente de Pideca hablando de la marihuana porque lo prometido es deuda. Y luego nuestro amigo Nelson Arrieta. Ya venimos.